Bueno, hoy estaba prevista una reunión con la Presidenta de la Asamblea del Departamento del Beni para tocar sobre el desarrollo y la reactivación de los proyectos que se tienen establecidos por nuestro Presidente Luis Arce Catacora, nuestro Vicepresidente, que estamos reactivando y por la instrucción de nuestro Presidente Luis Arce que estas obras tienen que concluirse. Hoy tocamos temas muy importantes, sobre todo sobre el aporte local que sería la contraparte de la construcción de las carreteras como desde Navaque, Liberalta, son más de 500 kilómetros, se tiene buen avance en obra y también San Borja, San Ignacio, Yucumo, San Borja, son proyectos que hoy podemos establecer, nos planteamos sus problemas y nosotros hemos recogido la información para poder determinar ya también una próxima reunión y ponernos de acuerdo si ha quedado primera semana de abril en la próxima reunión entre la ABC y la Gobernación. No se cedeuda, planillas a las empresas que debemos pagar, bueno, es por eso que hoy hemos detallado proyecto por proyecto y a futuro, en el mes de abril, vamos a nuevamente sentarnos y debatir algunos proyectos. Bueno, lo más lindo es que se están concluyendo las carreteras, por ejemplo, San Ignacio, San Borja, San Ignacio solamente es falta tres kilómetros ya para la construcción del pavimento, es una carretera que ya se puede transitar y ya para su conclusión de esta carretera necesitamos que pongan su contraparte la Gobernación. Eso es por eso que hoy han dicho conocer cuántos adeudan y tienen estos meses para pagar. Ellos ya se han comprometido de acceder a un crédito de Farib que en su momento lo van a hacer conocer. ABC Uniendo Bolivia